Bueno, este video va a tener que ser en dos partes porque se me acabó la memoria en el GoPro y yo no esperaba eso, pero bueno Estamos en la parte 2 de la caminata por el Madero Esta avenida aquí, peatonal, y vamos hacia lo que vamos Bueno, la cosa estaba mejor con la GoPro porque la GoPro tiene estabilizador pero ya estoy usando el celular, el smartphone y ese sí, ¿no? Y voy a caminar aquí por la sombra para no quemarme la vaina Entonces, digamos, esta es la segunda parte del video el otro no sabía que no tenía más memoria y cuando vi la visión en la pantalla del GoPro No more memory, SIM card full Memory, SIM card memory full Se llenó la memoria de la SIM ¿Ve cómo se ven los vegetarianos? Creo que hay un restaurante en el tercer piso o existía que se llamaba Los Vegetarianos y se distribuiría por ahí donde dice Santa Clara Aquí hay varias opciones en el centro histórico Incluso ahorita antes de terminar este video les voy a mostrar donde hay un restaurante de comida indiana netamente indiana Aquí vamos por el 16 de septiembre miren la arquitectura tan hermosa El restaurante vegetariano, ahí lo ven India Town Este tercer piso y la entrada está aquí al lado, Starbucks Coffee y ahí venden hasta mucha ropa de la India de ahí para adentro y ahí se ve que venden ropa y muebles de la India accesorios y todo y el restaurante es bien chido Yo ya comí, está en el tercer piso y aquí dice India Town y ven aquí hay Buda y una cosa femenina también del budismo y les recomiendo que entren acá el restaurante es bien chido Uy, casi no me doy cuenta que ahí hay una señora que está de estatua y yo creía que era una estatua y casi me choco con ella pero es de verdad la persona Wow Viene la estructura como es de bonita aquí Y como de... Y vean los cafés que hay Cafés para que coman Se tomen un café Un té Cielito, querido café Hay como varios de estos en la ciudad Crispy Cream Donuts Hay un artista en la calle tocando su violín Hay de todo Hay un hotel ahí que se llama Gran Hotel Ciudad de México Uy, mire cómo se ve eso Eso es lo que van a hacer aquí el viernes en la noche Y si alcanzo a subir los dos videos para que lo vean El viernes en la noche voy a hacer un live stream pero en el canal de inglés de Traveling Eddie por si quieren ver eso en vivo Pero voy a estar hablando eso en inglés En español no porque va a ser en inglés solamente Y si están interesados en verlo Bienvenidos Wow, todo esto se ve hermoso Ya lo han decorado más Para conmemorar los 500 años de resistencia de la gente indígena de la gente nativa de los indios de aquí de Mesoamérica Wow Y el Palacio Nacional es allá donde vive el presidente Obrador López Creo que así se dice Obrador Wow Esto va a ser un show de luces el viernes en la noche el 13 de agosto aquí en Ciudad de México hicieron una réplica de una de las pirámides de aquí del recinto sagrado Y allá está la Catedral Metropolitana Y todo esto lo tienen sellado todo el zócalo Todo esto es el zócalo Esto es el punto más famoso de todo México para mucha gente Y bueno Se ve todo bien chido Y recuerden muchachos, muchachas Gente Si les gusta lo que estoy mostrando denle like abajo al botón Y así eso va a llegar más gente este video Y también recuerden que para que apoyar un artista callejero porque yo soy un artista callejero ¿En qué sentido? Porque yo estoy haciendo videos en la calle Yo no estoy haciendo videos en un cuarto en una casa en un estudio Aquí en la calle como ese señor pero andas con una camarada o la verraca Yo solamente con la GoPro o con la el celular y aquí está la GoPro pero se le acabó la memoria Tengo que liberar el espacio en ella Pues están con todo esto y soy así para apoyar al artista callejero que soy yo que estaba hablando de eso así bien rápido es simplemente suscribiéndose en el canal es gratis La suscripción al canal es gratis y se hace abajo Hay un botoncito que dice rojo suscríbete o subscribe o suscribirse algo así y ya y se y así eso es gratis no tienes que pagar ni un solo peso y así ayudas los artistas callejeros como yo a crecer más porque esos números de suscripción son importantes para que lleguemos cualquiera a mil suscriptores o seguidores mínimo mire eso como se ve lindo ahí simplemente no le de click a las notificaciones a la campanita de notificaciones debido a que yo estoy subiendo videos diariamente y hay muchas personas que no le gustan están recibiendo notificaciones diarias pero yo soy un youtuber que estoy montando videos diariamente más que todo de los de 60 segundos o menos todos los días uno por lo menos y uno que otro video en la semana de videos largos como este y aquí la gente está para la foto con el ciudad de México aviso ahí CDMX y allá está el palacio y tres entonces mire la réplica y aquí va a ser el show de luces esa es una réplica de lo que hubo aquí en el recinto sagrado que los españoles los conquistadores de aquella época tumbaron normalmente aquí está la bandera mexicana grandotota grandotota pisada alzada pero hoy no la tienen y ahí están preparando todo para este viernes en la noche este viernes en la noche todo esto a las 8 pm se va a iluminar a las 8 de la noche y van a hacer el show de luces entonces mire toda la arquitectura hermosa entonces recuerden que todo esto lo están viendo en Eri Viajero y pueden compartir este video en sus redes sociales así ayudan para que más gente vea este video desde México aquí estoy en México ya voy para dos meses o cuando vean esto ya llevo dos meses porque llegué aquí el 14 de junio y voy a estar seis meses total y estoy esperando poder irme para la India para seguir mi viaje por la India por Tailandia por Vietnam Sri Lanka Pakistán Bangladesh Nepal y otros países Indonesia toda esa parte pero como saben todavía no se puede porque está cerrada la India en muchos de esos países y México sí está abierto muchachos ya pasen rico deliciosamente bien todo bien todo chido todo padre todo bacano todo una simba así no lo dicen pero así lo dice Juan es casi así una chidi pero bueno chaos 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 y recuerden que hay muchos más videos aquí sobre México sobre la Riviera Maya búsquenlo en la cosa de videos en mi canal directamente chao 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 chao